Módulo académico de aprendizaje, producción de recursos educativos digitales, unidad didáctica 2, el diseño de recursos educativos digitales. Las propuestas de formación actuales se encaminan en favorecer los procesos de autonomía y autodirección del aprendizaje a través de recursos versátiles que se constituyen como piezas para formar un todo, el cual se articula desde el contexto, las necesidades y las competencias formativas, permitiendo que docentes y estudiantes reutilicen estos recursos en diversos escenarios. Teniendo como precedente el panorama anterior, en esta unidad didáctica está referida al diseño de recursos educativos digitales, atendiendo a los aspectos pedagógicos, didácticos y tecnológicos que los caracterizan. De esta manera se abordan elementos a nivel conceptual, práctico y axiológicos, encaminados hacia el abordaje de las características técnicas de los recursos educativos digitales, las mediaciones comunicativas y tecnológicas y los derechos de autor. De esa manera se han establecido tres actividades de enseñanza, aprendizaje y evaluación a saber. Una actividad de enseñanza, aprendizaje y evaluación dedicada a revisar los saberes previos. Una segunda referida al diseño de recursos educativos digitales. Y una última actividad de enseñanza, aprendizaje y evaluación dedicada al reconocimiento de lo aprendido. Esas actividades se dan en el marco del aprendizaje basado en retos, a través del cual se espera que usted participe activamente en el diseño de guiones de planificación, atendiendo a la lectura crítica de ejemplos de recursos educativos digitales para posibilitar la solución del reto que se propone y evaluar dicha solución.